7 a 11 años. En dicho espacio, se creó el periódico bimestral Cordones Desatados, cuya peculiaridad radica en que todas las noticias publicadas están contadas desde los ojos, las imágenes y las palabras de los chicos. Las noticias, que incluyen cuestiones ambientales y de violencia, situación de los migrantes, desempleo, pobreza y derechos de los niños, entre otros, se construyen en torno a preocupaciones y temas que circulan en los recreos de la escuela, en una plaza, en el ámbito familiar y en otras situaciones de todos los días. También, cada publicación cuenta con recomendaciones de libros y de espectáculos. A una fecha, el periódico Cordones Desatados lleva 12 números publicados y su distribución es gratuita. La última edición contó con una tirada de 2.000 ejemplares. Por estimular en los más jóvenes la actitud lectora, la formulación de preguntas en la investigación y el espíritu reflexivo, por motivar en ellos el desarrollo del pensamiento crítico sobre el presente y el futuro, a partir del análisis de hechos concretos y de la conciliación de diversos puntos de vista, se otorga el premio pregonero a periodismo gráfico al periódico Cordones Desatados. Me ciela el premio Jessica technique, a la directora de la doctora de la Studia Cordones Desatados. Tu diploma, tu tarjeta, el de escuchar a Jessica Bueno, muchas gracias, que emoción Escuchan, que con todo esto Debe tocar mucho más Realmente es que Es muy Muy hermoso este proyecto Que creamos ya hace casi cuatro años En donde los chicos Cuentan las noticias desde su mirada Y con sus palabras Este es el número 12 Que salió hace una semana nada más El de la etapa es el maltrato animal Y hablan de las generaciones Y hablan de los antoides desatados De la inteligencia artificial Incluso hay una nueva sección De cómo evitar a las ruedas gritonas Digo, es para los chicos Hacia los chicos Y desde su mirada Con sus palabras Con sus imágenes En su trazo No hay traducción Hay una edición Un orden Para que esto se pueda leer Y entender Ahora con los chicos Cuando les contigíamos A ganar este premio Que nos iban a dar el premio Pero empezamos a hablar Que era un pregonero Que por supuesto nadie sabía Muy bien Entonces cuando se enteraron Cuando no se enteramos Que era alguien Que contaba las noticias Cuando no existían los medios de comunicación Y que se contaba Viva voz en el pueblo Alguien dijo por ahí Creo que fue Joaquín Que tiene nueve años Y dijo, es un chusma Así que de eso se trata Somos una especie de chusmas Que vamos contando por ahí Las noticias Desde otra mirada Desde otra pregunta Que siempre es bien distinta a los adultos Así que con esta Echate un vehículo Con esta herramienta Para poder ir a pregonar Estas noticias En el país y en el mundo Muchas gracias Muy bien Vamos a tomar Nosotros nos vamos a brincar A los chulos 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 A los chulos